Soy César de La Voz de la Frontera y hoy explicaremos la importancia de la contaminación lumínica en Baja California. La contaminación lumínica se relaciona con el impedimento de la investigación astronómica, ya que la gran intensidad de la luz que generan las ciudades dificulta observar el cielo nocturno con nitidez. Recordemos que la astronomía es la ciencia más antigua en el estudio del universo, y es por eso que tiene un impacto en la cultura y en el conocimiento actual de la humanidad. Como ciencia dinámica, ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras de algunas de ellas, como cámaras fotográficas, sensores, infrarrojos, GPS, satélites, entre otras. En Baja California contamos con el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Martí. Se ubica entre los mejores cuatro lugares a nivel mundial para la instalación de telescopios y en los primeros tres del hemisferio norte. Y aunque tiene importantes colaboraciones internacionales para el uso e instalación de estos instrumentos, las luces de las ciudades que la rodean pueden contaminar el cielo nocturno. Por esta razón, y en 2006, se prolongó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica de Ensenada, comúnmente conocida como la Ley del Cielo. Cuatro años más adelante, el Congreso de Baja California aceptó incluirlo en la Ley Estatal de Protección del Ambiente. Debido a la ubicación del observatorio, los expertos empezaron a trabajar con los municipios que generaban más luz contaminante, como son Ensenada, Mexicali y recientemente en Tijuana.